Ya estamos de regreso con ustedes en nuestro espacio de la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para hablar sobre el TEA y nos acompaña aquí en nuestros estudios precisamente el doctor Michel Marín, presidente del Colegio Médico de Antofagasta, para hablar de un conversatorio que es el primero que van a tener. Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Claro, como Colegio Médico diseñamos unos conversatorios donde el primero es el conversatorio de TEA que tenemos mañana, que se realiza en la dependencia del Colegio San Luis, que bueno, agradecemos a la rectora que nos prestó las dependencias. A las 18.30, mañana jueves, a las 18.30 que vamos a conversar de TEA principalmente trayendo a profesionales específicos en el ámbito. Traemos a la doctora Gabriela Santander, que es neuróloga del hospital, y a la doctora Karina Lagos, que es pediatra del APS, la que maneja a los pacientes con TEA en el APS, y a Iben Morales, que es la referente del servicio de salud respecto al TEA. Entonces vamos a conversar principalmente diagnóstico, tratamiento, manejo, y también algo de lo que es la ley TEA, que es algo nuevo y que es interesante que ahí vamos a poder discutirlo de primera fuente. Voy al título del conversatorio. ¿En qué estamos en antofagasta? ¿Cómo estamos en antofagasta con esto? Mira, a ver, han aumentado el número de diagnósticos en antofagasta. Nosotros consideramos que antofagasta tiene una muy buena pesquisa, porque el diagnóstico del niño con TEA es un diagnóstico más bien clínico, no existe un examen de sangre que diga yo tengo TEA, sino que es un diagnóstico clínico. Hay una sospecha, hay alguien que lo deriva, se hace un diagnóstico clínico, se pueden aplicar algunas tablas para poder determinar si es que es o no. Eso en antofagasta consideramos como está estructurado, ya de varios profesionales de harto tiempo, nosotros logramos una muy buena pesquisa. En el mundo se ha determinado, sobre todo en Estados Unidos, que existe un aumento de los casos. Nosotros consideramos que todavía nos faltan datos para decir si realmente aumentaron mucho los casos o realmente nuestra pesquisa es tan buena que, claro, antes la pesquisa pesquizaban a dos, tres, ahora pesquisamos a cien, doscientos, trescientos. Pero evidentemente el número ha subido. El número claramente ha subido y se nota en los colegios, en todas las instituciones, que el número de pacientes con TEA diagnosticados es mucho más alto. Por eso, es que esto aumentó porque hay más niños o porque mejoró la pesquisa, eso es lo que hay que... O porque hay mayores dudas, a lo mejor, no sé, por el niño... Es que yo creo que también se ha transmitido más esto y por eso para nosotros es importante que la comunidad asista a estos conversatorios porque es la forma de transmitir, estos son los síntomas, estas son las cosas que pueden estar haciendo pensar que el niño tiene un TEA y bajo eso poder ponerle un tratamiento precoz que va a hacer que el niño realmente viva una vida bien. Claro, claro. Se puede hacer un tratamiento bastante efectivo si lo diagnosticamos en forma precoz. Yo conversaba con un profesional vinculado a todo el traumatismo del espectro y me decía, claro, han aumentado los niños, han aumentado las consultas, pero seguimos siendo los mismos profesionales. Sí, claro. Pero por eso se están haciendo varias cosas y entre eso la misma ley TEA. En el hospital y en la atención primaria existen profesionales dedicados a este manejo. Entonces, igual se han dado esos espacios y se han aumentado sus profesionales. Si hablamos de 10, 15 años para atrás, TEA no estaba dentro de las patologías que se atendían como prioridad. Ahora el hecho de tener un referente de TEA del Servicio de Salud, una referente de TEA en la APS y referente de TEA en el hospital, que habla de que el tema es importante y se está considerando muy relevante por este gran aumento. Desde el mundo de la medicina, desde el mundo del colegio médico, ¿cómo ven la aplicación de la ley TEA? Porque vemos que en algunos establecimientos vocacionales le ha costado mucho incorporarla. Claro, por eso es que mañana queremos hacer este conversatorio para hablar de esto. Una cosa es la ley y otra es cómo yo la aplico. Es decir, tenemos las capacidades de aplicarla, qué es lo que va a englobar la ley TEA. Esos son los temas que nosotros necesitamos conversar. ¿Hasta qué punto puedo yo como colegio absorber a estos niños? ¿Tengo la capacidad para resolver el problema? Porque la arista del tratamiento de niños son de muchos ámbitos. Hay muchos profesionales, es verdad que del ámbito de la medicina, pero también del ámbito educacional, es muy importante la intervención que pueden hacer los colegios, las escuelas, los educadores. Entonces, eso es lo que se tiene que conversar, la ley de TEA. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo para que realmente funcione y tengamos un buen manejo de estos niños? Cuando hay un niño o una niña con TEA, también se genera un tema en la familia. Hay muchos cambios que tienen que hacerse en la familia. ¿Este conversatorio está abierto a la familia? A ellos apunta, es decir, apunta a la familia. Es decir, el conversatorio apunta principalmente a la familia. Donde van a haber personas que ya tienen diagnósticos de sus hijos con TEA, otros que están en la sospecha, otros que están pensando que podría tener. La idea es que apunte a la familia, es decir, a la comunidad. Por eso nosotros tenemos una invitación abierta a toda la comunidad a conversar del tema. No es un tema entre los profesionales, nosotros ponemos a disposición la visión de expertos, y por eso traemos estos tres expertos respecto a los temas, para conversar directamente qué es lo que es el TEA, cómo lo manejo, cómo lo trato, y qué va a pasar de aquí en adelante. Por eso estuve una invitación a la comunidad, y ojalá mañana a las 18.30 en el Colegio San Luis puedan presentarse. Lo decíamos, jueves 9 de mayo, 18.30, de 18.30 a 20 horas, tiene horas de término. En el Colegio San Luis, por la entrada que tiene por Arturo Prat, no por Maquedal. Prat 866. 866, sí. Ya, va a estar la doctora Gabriela Santander, neuróloga infantil del hospital. Del hospital. Ella es la referente del hospital. Uno de los referentes del hospital. Uno de los referentes. La doctora Karina Lagos, pediatra, APS. De la APS, la que está a cargo del TEA del APS. Y Iben Morales, que es la referente del Servicio de Salud. Aquí en Antofagasta hay muchas agrupaciones que se han formado con los papás, con los familiares de niños, como un círculo de una comunidad de TEA. ¿Ustedes como Colegio Médico participan con estas comunidades? Claro. Esto más, la participación, directamente como colegio no, pero nuestros colegiados, obviamente varios de los colegas, participan como profesionales dentro de estas agrupaciones. Inicialmente se empezaron a hacer agrupaciones cuando empezaron a tener motivos comunes, es decir, pacientes que tenían algunas condiciones especiales comunes y no había un tratamiento específico. Entonces, se empezaron a hacer asociaciones. Por eso, en este minuto, el Estado pone todo su aparataje para entregar una solución. Porque antes es como que yo me junto con un par de personas que están pasando lo mismo y cómo podemos mejorar la condición de este niño. Ahora, la idea, y eso es la ley TEA, es cómo yo le entrego esto a la comunidad abiertamente. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Y por eso, desde el punto de vista de los profesionales, claro, hay profesionales en cada una de nuestras áreas. Pero no es solo la medicina, porque también esto sociocomunicacional, que le llamamos nosotros, es harto del ámbito social. Entonces, necesitamos la parte educacional, la parte con la familia, con su entorno. Eso necesitamos avanzar en eso. Es una red muy grande. ¿Cuál es la recomendación que le podríamos decir o dar desde el mundo de la medicina a las personas que tienen su niño o su niña y tienen una duda? Claro, consultar. Como en este minuto hay varios puntos que podrían hacer pensar, porque tienen todo, hay como le llaman alarma sociocomunicativa, donde al niño, claro, le cuesta relacionarse con su padre, incluso a veces con la familia. Tienen fijaciones, hacen cosas como que muy fijos, le gusta tal comida, tal color, tal cosa, movimiento estereotipado. Hay un subnúmero de situaciones que uno puede pensar, sabe que mi hijo puede tener esto, y que es lo que llamamos nosotros, es que consulten. Porque desde el APS nosotros tenemos dispuesto la capacidad para poder llegar a un pronto diagnóstico, que es lo adecuado. Si nosotros diagnosticamos pronto y se realiza un manejo, en la gran mayoría de los pacientes podemos tener un buen resultado. Entonces, la idea, ante la duda, consultar. Nuestro ya no está alejado de que yo tengo que venir a una interconsulta y me voy al hospital, que a veces es un poco engorroso el tema de la interconsulta. No, dentro del APS tenemos profesionales que están a cargo de este tema y que eso es lo importante de esto. ¿Y ahí es la recomendación neurólogo infantil? Es que el diagnóstico lo hace la APS, que es una pediatra, y dependiendo de las características que ella determina, es que deriva, en algunos casos se requiere, en otros se inicia la terapia y el manejo adecuado. Muchas veces dentro de la familia, ya, hay un diagnóstico de un hijo que tiene, hijo o hija que tiene este TEA, y descubren que el papá también lo tiene. Tú lo decías, hace 15, hace 20, hace 30 años atrás, no era tema. Y hoy entonces nos encontramos con este diagnóstico tardío, porque hay una especie como descubrimiento que es genético o es hereditario. Claro, yo no podría hablar de si hay una relación genética, porque no se ha demostrado eso todavía, pero podría tener alguna relación que en algún momento se puede demostrar. Pero a lo que íbamos, que probablemente muchos de los amigos de nosotros, que tenemos más años, tenían situaciones que a uno le parecían extrañas y que nunca fueron vistas. Claro, claro. Claro, porque no se tenía esta idea de que esto tenía que tener un tratamiento, que tenía que tener un manejo, y ahora sí, por eso ahora se ha abierto, y por eso yo decía, no sé si aumentaron los casos o aumentamos las pesquisas. Es decir, todos aquellos que estaban como olvidados por ahí porque pensaban que no era un problema. Ahora se determinó, no, sí, él tiene un problema y esto hay que manejarlo. Y ahora al manejarlo, como todas las enfermedades, al manejarlo mejora. Entonces, eso es lo que antes no existía una pesquisa, ¿no? Nunca existió 20, 30 años para atrás. No, era muy poco esto. De ahora en adelante se está pesquisando más, se está tratando más, y como dices tú, en algunos casos se detecta que el papá, el tío, tenía el mismo niño. Era muy poco porque no había pesquisa. Por eso. Claro. Es que eso es lo que tenemos que de alguna forma, no hoy día, pero ojalá en un tiempo poder demostrar, si esto fue porque nosotros aumentamos mucho la pesquisa, que antes casi no existía, porque como problema, como que no sé, del punto de vista de la medicina no se había abordado, y ahora mejoramos mucho la pesquisa, o porque realmente, por alguna condición, los casos están aumentando. ¿El medio ambiente influye? Es que eso son parte de las investigaciones que estamos tratando de hacer. Muchos están tratando de relacionarlo en algunas partes con los metales pesados, que obviamente nosotros en Antofagasta tenemos problemas con eso. Pero sería responsable yo dar una versión de eso hasta no tener concreto. Es un proceso que se está realizando. Pero se empezó hace un tiempo y se está retomando para que ha costado un poco llegar a tener los resultados específicos, porque se mide en el cordón, umbilical, entonces hay algunos detalles que es un poco complejos, pero se está manejando para poder definir si o no, si hay alguna relación con eso. Obviamente siempre la contaminación del medio ambiente, uno dice, oye, si hay una patología que aumentó mucho y a la vez aumentó esta contaminación, ¿tenemos relación o no? Antofagasta le ha pasado más de una vez. Hay algunos mitos también por ahí, algún proceso de vacunación que se haya hecho. No, eso está demostrado. Porque en algún minuto se relacionaba con el mercurio, que es el estabilizador de la vacuna, el timenosal, que se llama, en base a mercurio. Pero eso está demostrado que quien hizo el estudio está totalmente manejado. Y él, bueno, ese que era de Gran Bretaña, tengo entendido, fue eliminado de su título. El colegio no salió de médico. Es decir, claramente se demostró que eso no tenía ningún asidero. Pero quedó como en el inconsciente colectivo, que más o menos que algunas vacunas yo las ponía cuando chico y entonces le da a TEA. No, eso está demostrado 100% que nunca fue real. Eso no existe, ese trabajo se bajó y no es real. Así que eso de la vacuna y el TEA, no, eso sí que no tiene ningún asidero. Ojalá que quede claro porque la idea es que eso ya quedó muy claro y se zanjó y la persona que hizo ese estudio pidió las disculpas al mundo académico y médico y a todo el mundo por este acto que hizo. Qué bueno entonces conversar de estos temas, aclararlos, y por eso está este conversatorio respecto autista, en que estamos en Antofagasta. Vamos a reiterar, jueves 9 de mayo, mañana, de 18.30 a 20 horas en el Auna Magna del Colegio San Luis, Prat, 800... 866. 866. Esto es entre Baquedano y Prat. Claro, es por Prat, no por la puerta principal de San Luis que queda por Baquedano, entre Baquedano y el supermercado. Entre Mata y 14. Claro, porque entra directamente al Auna. Ya, perfecto. Bueno, agradecer a la rectora que nos prestó el Aula Magna del Colegio San Luis. Así que ahí vamos a hacer el conversatorio y ahí la idea es, de primera fuente, recibir la información y todas estas preguntas. Sí, claro, claro. Es interesante, sí, sí. No, imagino que no surgió mucho. La idea es que esté el experto y van a demostrar por qué pasó esto, cómo se hizo y qué viene de aquí para adelante, qué es lo que tenemos, qué es lo más importante. Si lo que más nos interesa a nosotros, esto es lo que tenemos, porque puede ser que mucha gente no sepa que tenemos esto, que se está montado en distintos ámbitos de la salud y de la atención y que se puede ocupar. Michel, tú me decías que este es el primer conversatorio que va a tener como colegio médico. Este es el primer conversatorio. La idea del colegio médico es abrir este conversatorio a la comunidad para ir entregando puntos respecto a la salud general, principalmente a la salud pública, que son de intereses generales. Y conversarlo con cada uno de los expertos que en ese momento nosotros vamos a poder... ¿Pueden adelantar temas o todavía los están viendo? Hay varios temas que se están viendo, algunos que tienen que ver con la vacunación y que son los que en este minuto para nosotros son un poco más relevantes, porque por lo que está pasando, ahora que tenemos baja vacunación de la influenza, probablemente vamos a tener que hacer un conversatorio de eso, que también insta a que las personas se den a vacunar. Y eso, bueno, ahora que se está poniendo bien el lado de Antofagasta, con mayor razón a los grupos de riesgo, llamamos que se vacunen, es decir, paciente crónico mayor de 65 años, embarazada, vacunarse, la vacuna y la influenza está disponible. Y que es importante que lo hagan, estamos dentro de los rangos bajos a nivel nacional en Antofagasta, así que eso. Pero bueno, van a haber varios temas que nosotros vamos a ir planteando y vamos a ir informando por lo menos una vez al mes, vamos a hacer este conversatorio abierto a toda la comunidad. Como presidente del Colegio Médico, finalizando nuestra conversación, te quiero llevar un tema, lo conversábamos fuera de micrófono, ustedes cuidan mucho lo que es el devenir, o sea, el funcionamiento del sistema de salud, ¿ya? Y te preguntaba por el tema de la colusión, ¿ya? Y te preguntaba quién es el proveedor de gas del hospital regional. Gas me refiero a oxígeno y gas esenciales para la operativa. Claro, yo no voy a dar un nombre porque obviamente no puedo estar dando nombre, pero uno lo busque y vas a ver ahí. Claro, complejo esto, sobre todo que empresas estratégicamente tan importantes para la salud y sobre todo sabiendo que esta colusión existió en la época del COVID donde hay gente que la estaba pasando realmente mal. Es decir, yo creo que todos lo estamos de alguna forma pasando mal entre los que se enfermaron y entre aquellos que tenían que trabajar y aquellos que incluso no tenían que trabajar. Un grupo de empresarios definir que se iban a coludir en el peor momento para poder ganar mayor utilidad y creo que me parece de una bajeza impresionante. Realmente esperamos de que se hagan todos los estudios y se defina si esta colusión. Realmente demostrar la colusión no es algo simple. Y lo hemos visto, pero la experiencia en Chile ha dicho, bueno, se coludieron las farmacias, los pollos, se han coludido. Pero probablemente esto de que se está levantando, que existe una colusión de los gases, sí puede ser cierto. Esperar de que las sanciones se ejecuten y de alguna forma se limita. ¿Qué mal hace esto de las colusiones? Es el que aumentan los precios y aumenta la operatividad. Lo que en un minuto había lugar, si tú pensás que tenían déficit de oxígeno, porque la cantidad de oxígeno que ocupábamos era monstruosa. Porque muchos no multiplicamos por dos, tres, cuatro veces la cantidad de oxígeno. Entonces manejar el valor de eso en el peor momento, no sé si era creo que una conducta muy sana. Invitar entonces a lo que nos convoca. Al conversatorio, algo más positivo. Algo más positivo. Reitero, jueves 9 de mayo, 18 a 30 horas en el aula magna del Colegio San Luis. Esto es Prat 866 para conversar sobre el espectro autista. Exacto. Muchas gracias. Así que todos invitados. Todos invitados. Doctor Michel Marín, presidente del Colegio Médico, haciendo esta invitación. Esta entrevista ya está en nuestro portal, en nuestro canal en YouTube. Pausa y ya retornamos. Pausa y ya retornamos.